Hola bien, felicitaciones por el triunfo. Al último, ¿qué sentimientos? ¿Se le complicó el set al final? Sí, se nos complicó el set por un error que nos caracterizó, que es la recepción de saque. Estamos trabajando para superar eso, sin embargo, supimos sacar adelante el partido y obviamente fue favorable para nosotras. ¿Qué le pudo decir el técnico Aparicio en los tiempos técnicos? Nada, que no debemos tener esos baches como tuvimos al final set. Y después, indicaciones precisas, porque si en el segundo y el tercer set estábamos llegando el partido de una manera fácil, por decirlo. Ahora, el próximo viernes se viene un partido muy difícil entre Géminis. ¿Qué han podido ver su debut? Bueno, todavía no hemos podido ver al equipo de Géminis. Sin embargo, tenemos obviamente nociones de cómo juegan, porque por torneos pasados esta semana vamos a entrenar con más intensidad para poder sacar adelante ese partido también. ¿Cuáles son las expectativas del club hacia acá del campeonato? Nada, este, obviamente las mejores, esperamos quedar dentro de los tres primeros lugares y quién sabe por ahí pelear la final. ¿Qué decirle a la hinchada Blanca Azul? Nada, agradecer por todo el apoyo que nos dan siempre, decirles también que, invitarlos también a los que no vengan, que vengan a apoyarnos, que de hecho es muy diferente apreciar el partido desde la casa que venir acá al Coliseo. Muchas gracias.